Hola Ramiro, muchas gracias por la invitación, la verdad que te la debía. Acá estamos, un gusto como siempre compartir con ustedes. Ya queda nada para una nueva fecha del Rey Argentino y después de mucho tiempo acá en nuestra provincia, ¿qué significa para vos? Siempre es muy lindo correr en Tucumán, va a ser una fecha nueva, si bien yo ya corrí en esos caminos, creo que va a gustar mucho. Va a ser una carrera compacta, no de muchos kilómetros de enlace, pero sí de unos kilómetros espectaculares, de velocidad plena, como es la zona en la que vamos a ir, Río Rearte, Choromoro, la zona de Gualinchá, y la verdad que es muy, muy linda, tengo unos recuerdos muy lindos, pudimos ganar ahí en el Sonal con un Mitsubishi, y bueno, obviamente ya no nos sirve mucho, hay que hacer hoja de nuevo, todo, pero creo que es un lindo desafío para la categoría y sí creo que va a gustar mucho. ¿Qué sé yo? Me siento un poco más calmo, manejo un poco mejor mi cabeza, estoy laburando con una profesional que me está ayudando mucho en manejar la cabeza, porque creo que, a ver, sin falta de humildad, creo que la velocidad la teníamos, pero por ahí hay algunas situaciones de carrera que el temperamento, el ímpetu por ahí de ir para adelante, no me jugaba a favor y era todo nada, creo que perdí muchas carreras por eso, perdí un campeonato, hoy mirándolo en 2008, un campeonato, ganamos 5 de 10 fechas, solamente nos paramos en una y se nos acaba un campeonato increíble, creo que hoy ya con varias carreras encima estamos más asentados y bueno, al momento por ahí de hacer la hoja o de apretar los dientes, sabemos en dónde por ahí sí y en dónde no. El auto está increíble, lamentablemente de la última fecha ahora no nos pudimos subir, justo nació mi hijo, bueno, muchas gracias, entonces la semana pasada teníamos prueba en Córdoba con el equipo, con el convenio de equipo, pero bueno, lamentablemente no pude estar, pero bueno, confianza plena, que tengo un gran equipo a mi espalda, como el Baratec, las caras visibles son Mateo y Mario Baratero, Chicharra, que me dan un auto, la verdad que no es una preocupación, sé que es cuestión de ponerlo a punto, a ver, de acuerdo a la superficie que vamos correcto, un poquito de suspensión, todo, pero no, lo que es confiabilidad y performance del auto siempre es óptima, así que creo que estamos muy bien en ese tema. Esperemos que el piloto nomás esté iluminado y hace las cosas bien para pelear por los puntos gordos, estamos en una buena posición en el campeonato, estamos expectantes de lo que va a pasar de acá a fin de año y creo que entramos en la segunda mitad del año, donde los errores se van a pagar muy caros, o sea que siempre hay que ir con la cabeza en sumar, 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 para llegar a fin de año con chances verdaderas de obtener el título. El grado de profesionalismo que tienen los pilotos reales argentinos es increíble, con dos pasadas van fuertísimo en todos lados y por eso te digo, la localidad ya no existe. Quiero disfrutar, estoy en una etapa de mi carrera deportiva en la cual estoy disfrutando mucho. El jueves después del mediodía ya tenemos, los pilotos tenemos la opción de empezar a confeccionar loja de ruta, lo que va a ser creo que lo del día sábado, el viernes también se puede hacer lo del sábado y lo del domingo y bueno, ya la acción para la gente, para los mismos pilotos, comenzaría con el check down, cerca del mediodía, el viernes las clases más chicas y a partir de las 15 horas vamos los autos grandes y bueno, el sábado tenemos dos pasadas a dos especiales muy exigentes, creo que va a ser una carrera donde va a jugar un papel preponderante el tema gomas. Y bueno, Dios y la Virgen quiera que la próxima semana estemos con el ganador del rally argentino. Ojalá, vamos a dejar todo, vamos a poner lo que hay que poner, esperemos tener la cuotita de suerte que por ahí es tan necesario en los autos de carrera, son ingratos a veces los fierros, pero bueno, agradecerte a vos Ramiro, a Emiliano que siempre están difundiendo lo que uno hace a lo largo y ancho del país y bueno, agradecerle a la gente acá de Car Station que encima conseguimos también un producto que está en falta, lo conseguimos acá, así que es de mucha ayuda, así que... Atento, muchachos. Muchas gracias, es un dato importante que se lleguen por acá que lo van a conseguir, estamos hablando, parece una estupidez, pero muchas veces... Un spray para la parabrisas. Un spray para la parabrisas, exactamente, antiempañante, por ahí viene la auto con mucha temperatura, tiene un golpe, un cambio de temperatura muy brusco, cruzó un vado y parece una tontera, pero se te empaña un parabrisas y te arruinan la carrera, así que lo conseguimos acá, así que me voy feliz. Jero, tenemos acá un regalito de la gente de Car Station y te agradecemos nuevamente por haber estado. Muchísimas gracias, vamos a mostrar acá, la verdad que espectacular y... Se lo vamos a dar a los chicos del equipo para que lo usen y va a estar en buenas manos. Yo soy medio inútil con estas cosas, pero los chicos del equipo van a estar agradecidos. Se trabajan bien. Bueno, estuvo con nosotros Jerónimo Padilla, un gran conductor del Rally Argentino, es nuestro, Tucumano, para todo esporte. Antonio Labruna, empresa líder del NOA, en distribución e importación de repuestos para autos y motos, por mayor, como así también, en ferretería y electrodomésticos. Trabajamos con las mejores marcas del mercado, con presencia en Chile y Bolivia. Somos una empresa de 27 años de trayectoria. Encontranos en antoniolabruna.com.ar o comunicate al 427-77-68, 427-84-18 y 427-96-85.